Me miró con cariño y sin conocerme me besó en las manos. Cuenta, madre, ¿por qué lo ha puesto alegre mi llegada? Me temblaban los labios, no me cabía el alma y me puse a cantar. Yo no pensaba que era mi señor, pero era mi poeta, y su verso fue una cadena sobre mi corazón. Yo no pensaba que era mi señor, pero se ha ido, y están con lágrimas mis ojos. María Calcaño, de canciones que oyeron mis últimas muñecas.